¡Bien! ¡Bien! Andale, córrele ¡Cáigale, cáigale! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Mira, mira ¡Bien! 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 ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Vamos! ¡Pegada! ¡Pegada! ¡Defensa! ¡Defensa! ¡Como la porra de ellos! ¡Así es la porra de ellos! ¡Una señora que qué bárbara! ¿Son chicas de Guadalajara Chilango? ¡Sí! ¡Son de la ciudad de México! ¡Aguas! 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Que no tiren! ¡Que no tiren! ¡Vamos! ¡Vamos a pedirle las manos! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Sí! ¡Tírale! ¡Tírale! ¡Vamos! ¡Bien Macías! ¡Vamos! ¡A uno! ¡A uno! ¡A uno! ¡Defensión! ¡A uno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sacamos! ¡Étale ahí! ¡Que no tiren! ¡Que no tiren! ¡Que no tiren! ¡Vamos, Defensa! ¡Ahí en 13! ¡13! ¡13! ¡13! ¡Étale! ¡Étale! ¡Étale!